Su experiencia y su trayectoria dentro de la compañía, cuáles fueron esas razones por las que hoy decidió marcar una diferencia no solamente para él sino también para toda su familia. Él es un hombre que se caracteriza por su disciplina, por su determinación, por ese carisma que le entrega cada una de las personas. Él es ingeniero electrónico de profesión, se desarrolló o trabajó durante una empresa durante 10 años en el área de telecomunicaciones. A pesar de su éxito en el ámbito profesional, entendió en Ganó Excel la oportunidad de construir tranquilidad, de construir libertad al lado de toda su familia. Ese liderazgo genuino que hoy lo caracteriza es lo que lo ha permitido construir equipos, no solamente a nivel nacional sino también internacional. Es por eso es que hoy es un referente para todo un continente. Así que por favor Pereira, ayuden a recibir como se reciben los grandes en esta ciudad, al diamante Óscar Salazar. Para mí es un gusto, un placer enorme estar la noche de hoy aquí en Pereira, poder compartir con ustedes, vengo del Valle del Cauca, soy una persona que nace en la ciudad de Palmira y para mí es un gusto hoy poder estar aquí en Pereira compartiéndoles algo muy sencillo. Algo muy simple, que una persona como Óscar Salazar, un ingeniero, algún día vio la oportunidad, se aferró a ella, aprendió a ser profesional y hoy les puede compartir con toda la seguridad que las personas que están aquí en este escenario pueden llegar a tener resultados en Ganó Excel. Si se proponen, si tienen un sueño y si quieren cambiar algo en su vida. Así que yo quiero que se den el fuerte aplauso a todos ustedes por estar acá. Bueno, como les decía, voy a compartirles un poco quién es Óscar Salazar, que más o menos identifiquen quién era Óscar. Pero antes de eso, yo quiero simplemente decirles que hoy los han invitado a un proyecto de vida, a un negocio donde la verdad, o sea, yo quiero ser muy claro con este tema, es obvio ver una oportunidad en Ganó Excel. Y cuando digo de obvio, es que usted acaba de vivir un grupo de personas, hablando con toda la seguridad de sus resultados económicos, puedes investigar mucho de todo lo que hace este producto en salud, personas como tú, como yo, que algún día nos determinamos a hacer algo diferente. ¿Quién es Óscar Salazar? Bueno, yo tengo un hermano mayor, toda la vida crecí junto a mi padre y mi madre, una persona que cuando empezó a crecer, mi mamá un día me sentó en una mesa y salí de once y me dijo, Óscar, yo quiero que me digas qué te vas a poner a hacer, ¿sí? Porque en la casa no te vas a quedar haciendo. Ok, ustedes también le dijeron lo mismo. A mí también me pusieron rapidito a que decidiera por mi vida y el futuro. Cuando yo decidí qué hacer, la persona más cercana que yo veía como exitosa dentro de una empresa era mi primo que había estudiado ingeniería en electrónica y el éxito que yo veía de esa persona era simplemente porque lo veían dando en un carro. O sea que yo dije, voy a estudiar eso porque eso da plata. Cuando me pongo a estudiar la electrónica y arranqué por la tecnología, simplemente cuando vi los números, cálculo, matemática, todo eso, yo dije, Dios mío, ¿en qué me metí? Pero como yo ya había tomado una decisión, mi mamá había hecho una inversión, yo simplemente tuve que seguir en el proceso hasta que me apasioné tanto por la electrónica, que me gradué de tecnólogo y gracias a ese primo que algún momento me dio la oportunidad de que conociera esa carrera, me invita a ser parte de su compañía, de que podía trabajar con él en una multinacional. Yo quiero contarles, cuando Oscar estaba como tecnólogo antes de entrar a esa empresa, yo ganaba el mínimo esa época que era como 400, 450 mil pesos. Y que te llame una multinacional, te contraten, como tecnólogo, por casi millón ochocientos, yo pensé que había cogido el cielo con las manos. O sea, una persona joven, huemosa como yo, mentiras, una persona joven, al tener esos ingresos, pues simplemente yo dije, no, esto es, esto es lo mío, feliz, porque tenía ya mucho más dinero. Pero como nadie me habló del sistema económico, yo empecé a gastarme todo ese dinero. Y además me volví muy atractivo para los bancos, porque cada semana me llamaba a un banco diferente a ofrecerme una tarjeta. Cuando esas tarjetas llegaban a mi poder, pues simplemente yo ya no quería andar en bus, compré una moto, después ya no quería una moto, quería un carro, pero todo lo compraba a punta de créditos y tarjetas de crédito. Simplemente empecé a vivir esa vida de que me pagan el sueldo y a los dos o tres días ya no tenía dinero. Yo creo que eso pasa solo en Cali, en Palmira, de que te pagan el 15 y el 17 ya no tienes. ¿Aquí en Pereira pasa eso o no? No, casi no. Ok, están privilegiados. Allá sí pasa mucho. Y era que me pagaban, yo feliz porque había recibido la quincena, pero a los dos días estaba prendiendo velitas para que me pagaran rápidamente. Estando en esa situación empecé a estudiar electrónica como ingeniero en las noches, quiere decir que dediqué un tiempo de mi vida para profesionalizarme y tener algo mucho mejor, que era un ascenso. Pude graduarme como ingeniero y pude tener un ascenso, recibí más dinero, claro me pagaban más, pero el que le paga más, ¿qué pasa? Gasta más. Gasta más. ¿Qué pasa? Bueno, pues era pensando ahora qué pasó, Dios mío, ya qué hice. Cuando llego a la casa, mi novia sale muy feliz, estaban sus padres ahí. Ay, Dios mío. Y me dice, amor, te quiero dar una noticia, yo estoy muy feliz, vamos a ser papás. el que es padre y en este momento me está entendiendo es una alegría impresionante o sea, saber que usted va a ser papá eso es una alegría impresionante pero a mí me duró como tres segunditos porque cuando usted cae en razón usted se acuerda que hay que comprar pañales leche, ¿sí? y si las tarjetas estaban copadas no me alcanzaba el sueldo mi novia también trabajaba pues simplemente yo dije amor, vamos a hacerlo como sea, Dios nos va a ayudar y vamos a traer a este niño al mundo hoy se llama Jacobo tiene nueve años le digo a mi jefecito ese es el niño por lo que yo hago lo que sea, muchachos él y mi mamá y mi esposa son mi motor, son mi vida es lo que yo siempre estoy buscando un bienestar para todos ellos así que cuando mi esposa queda en embarazo y nace Jacobo mi esposa también estaba empleada y ella me dice Oscar, yo no soporto o sea, yo a los tres meses tuve que dejar su hijo al cuidado de la suegra pues yo feliz, es mi mamá pero ella no estaba tranquila las madres no entienden ella duró ocho meses trabajando mientras Jacobo lo cuidaba a mi mamá a los ocho meses me dije no soporto más tengo que irme para la casa y pues si ya ella deja de trabajar ¿qué pasa con el otro ingreso? se me rima, ¿verdad? y una persona que es empleada como en una empresa ¿cuál es la única manera para generar más ingresos? horas extras, ¿verdad? mi esposa se va para la casa cuida a mi hijo pero yo empiezo a trabajar horas extras o sea, me regalaba para todo sábado, domingo, lo que fuera yo tenía que trabajar para generar más ingresos cuando tú trabajas más ¿qué le quitas a la familia? el tiempo y yo recordé algo y es que mi mamá y mi papá se separaron porque cuando nosotros empezamos a crecer ya el dinero no alcanzaba y ellos no se veían yo no quería cometer el mismo error de mis padres de llegar a una separación de mi familia solo por no tener el dinero y el tiempo sin embargo como todo ser humano quiere hacer cosas diferentes y yo recuerdo que un amigo que era súper comercial él hacía de todo vendía de todo un día me llama y me dice Oscar, necesitamos hablar hermano, le tengo un negocio pero yo había asuchado de que él hacía ese tipo de negocios de redes de mercadeo y un ingeniero incrédulo que te llame un amigo a ofrecerte un negocio usted de una dijo eso tiene que ser una red de mercadeo yo era un ignorante de la industria y como ignorante rechacé la oportunidad muchas veces que él me llamaba a quererme presentar el negocio miren lo ilógico de la vida usted necesitando una oportunidad usted necesitando pagar deudas usted necesitando sacar adelante a su familia un amigo te llama a dar una oportunidad y usted la rechaza o sea yo decía pero yo en que estaba pensando yo estaba como dormido porque cuando él ya después de tanto insistirme por pena yo sé que hay muchos invitados que dicen vamos a ver allá que es lo que me van a decir si está aquí simplemente quiero decirle que yo me sentí igual que usted yo fui a esa reunión pero lo ilógico es que en el camino mientras iba para la presentación yo iba pensando qué excusa escúcheme muy bien qué excusa decirle para no tomar esa oportunidad o sea es tan ilógico el ser humano que le van a mostrar algo y yo ya estaba pensando qué excusa decir llego saca una cajita de café y yo dije no ahora sí se enloqueció mi amigo pues me va a poner a vender café yo me imaginé con un tarro plástico metálico perdón vestido de blanco en el parque Bolívar de Palmir a vender un café eso fue lo que yo me imaginé mi amigo empieza a mostrarme el negocio unas bolitas yo vi plata o sea es obvio que usted ve dinero yo vi que es que 22 millones de pesos e internamente yo decía ay eso es lo que necesito pero a él le empecé a sacar excusas entonces yo decía ay voy a decirte ya no Hugo ¿sabes qué pasa? yo no puedo hacer este negocio porque en este momento acabé de comprar mi casa y pues yo no tengo dinero y Hugo me quedó mirando y me dijo viejo yo te estoy invitando porque por eso necesitas hacer gano excel y yo decía ay Dios mío no me sirvió esa él sigue explicándome y dice bueno Oscar entonces ¿qué vamos a hacer el negocio? yo le digo no ya sé no Hugo no puedo porque en estos precisos momentos no tengo tiempo hermano que sabe estoy haciendo horas extras no me queda tiempo tengo que trabajar y llega Hugo me voltea y me mira y me dice por eso tienes que hacer gano excel y yo ay ahora sí ya vale con este miren esas cosas que usted ya no sabe qué decir o sea saca las excusas más bobas del mundo y le dije yo déjame pensar voy a hablarlo con la almohada esa es la excusa más boba que yo he podido sacar la almohada no habla o sea eso eso no se podía hacer sin embargo le dije dame 15 días yo voy a ver cómo me consigo el dinero y arranco esos 15 días yo quedé pensando con el negocio o sea me quedaba rondando pero yo decía ¿de dónde saco la plata? pasando una semana mi papá me llama y me dice Oscar necesito hablar contigo estoy muy enfermo necesito que vengas a verme yo hacía por ahí dos meses no lo veía y cuando llegó donde mi papá mi papá que pues era un hombre corpulento estaba como con 30 kilos menos muy amarillo y yo dije ay Dios mío la vaina está como complicada le hacen unos exámenes y tiene un tumor cancerígeno en el estómago pasada esa semana que yo ya me enteré de la enfermedad mi amigo Hugo vuelve y me llama y me dice entonces qué Oscar vamos a hacer el negocio y otra vez como excusa saco y pongo a mi papá y le digo viejo no puedo hacer el negocio porque mi papá se enfermo y él me dijo listo qué tiene le conté y me dijo no te preocupes Oscar listo te entiendo no es el momento pero anda y reclama cuatro cajas del producto en la oficina de Cali yo te las dejo pagas le das el producto y después miramos a ver qué le funciona miren hay cosas en la vida que uno a veces no entiende por qué las hace así como colgué yo no volví a acordarme de las cajas pasaron ocho meses donde a mi papá le hicieron una operación le estirparon el tumor le hicieron una colostomía ¿alguien sabe qué es una colostomía? es una cosa horrible no le deseo eso a nadie hermano o sea ver a tu papá con esa situación utilizando unas bueno unas cosas impresionantes durante ocho meses se iba y se iba complicando cada vez más a los ocho meses mi papá no aguanta y fallece del cáncer todo pasa rápido lo enterramos y a los días mi amigo vuelve y me llama y me dice viejo me acaba de enterarlo de tu papá lo lamento mucho vamos para adelante él está descansando usted es un perraquito vamos a hacerla pero te quiero hacer una pregunta ¿tú le diste el producto a tu papá? cuando él me dice eso yo dije producto ay él le dice no Hugo no la verdad no le di nada a eso ¿por qué? me dice Oscar no sabes lo que yo te di en tus manos él viaja desde Bogotá a Cali y me sienta frente a una mujer que se había mejorado de unos quistes mamarios por su tratamiento normal pero tomando el producto y estaba viva frente a mí diciéndome Oscar este producto me salvó la vida junto al tratamiento tradicional para mí fue muy duro fue muy complicado entender que uno tiene las oportunidades en las manos pero por una decisión no lo hace sin embargo yo ya no podía echar para atrás el tiempo ¿ya qué? ya mi papá no estaba siempre lo digo y es que yo nunca le recriminé a Dios por qué pasaran las cosas sino para qué y el para qué era que yo tenía que estar en Pereira contándole a un grupo de personas que tenemos un producto maravilloso y que es responsabilidad tuya si le haces este producto a tu familia pasa un tiempo me entero de lo que hace el producto es una bendición arranco a buscar el dinero y ahí vienen las cosas irónicas de la vida mire yo nueve o diez meses antes le dije a Hugo que no tenía dos millones ochocientos para arrancar ¿sí? porque muchas personas no trabajamos por plata pero no tenemos plata o sea es lo más ilógico es un empleado trabaja por plata y no tiene plata ¿cuál es el objetivo final de un empleado? hablo cuando ya tengan la edad lista para dejar de trabajar ¿cuál es el objetivo? pensionarse yo pensé esto si yo hoy estoy empleado y sé que ya no me voy a pensionar ¿a qué le apuesto? o sea es como ir en un barco a la deriva que al final de tus sesenta setenta años no vas a tener nada construido para tú y simplemente esas cosas me hicieron pensar y reaccionar y buscar el dinero pero recuerdo que con mi papá yo invertí casi trece millones de pesos en su tratamiento ¿los tenía? los seres humanos le corremos a las urgencias pero no le corremos a las oportunidades yo le decía a Hugo que yo no tenía tiempo para hacer ese negocio y recuerdo que terminaba cansado nueve ocho de la noche de mi trabajo y tenía que ir a donde mi mamá a ayudarle a cuidarlo a limpiarlo a bañarlo por ahí hasta la una o dos de la mañana no le corremos a las oportunidades sino a las urgencias ahí me di cuenta que dos millones ochocientos se pueden levantar solo y única vez si tú decides hacer algo diferente por tu vida yo no me podía quedar quieto porque estaba la responsabilidad de sacar adelante a mi familia y darle este producto a mi esposa que también estaba necesitando decido conseguir la plata con mi esposa miren esta situación llega usted emocionado a la casa se los cuento a los nuevos porque tal vez salga de aquí emocionado y la primera que lo va a desanimar es su mujer o su esposa llegué emocionado y le dije amor nos vamos a volver millonarios mire este es un café buenísimo usted se lo tiene que tomar me volteó y me dijo usted es que es bobo yo no tomo café y usted está endeudado no haga esa vaina que lo van a dejar robar cuando pasó esa situación simplemente yo la volteé a mirar saqué mucho carácter y le dije amor hagamos una cosa no lo hago usted no lo va a hacer yo si lo voy a hacer pero espere si verá que yo la voy a hacer en grande en este negocio pero para poder iniciar préstenme su tarjeta de crédito que necesito pagar necesita un poquito de carácter para hablarle hacia la mujer esa noche dormí afuera pero igual me prestó la tarjeta pagué al otro día con miedo ustedes que creen todo en la vida cuando usted va a hacerlo por primera vez le da miedo pero yo escuché una frase y es que si hay miedo en tu corazón escúcheme muy bien si hay miedo en tu corazón habrá escasez en tus bolsillos de por vida hermano porque las cosas hay que hacerlas con más pago le pregunto eso sí a mi amigo venga dígame con cuántas personas recupero la plata entre 5 6 yo salí como loco o sea pagué recibí el producto le dije a mi esposa que en un mes le iba a pagar pero puse la tarjeta como 24 pero mentalmente salí a accionar y cuando accionas en este negocio ¿qué es accionar? esas horitas libres que yo tenía en una hora le presentaba a un grupito de 5 o 4 amigos yo creo que en el primer mes le presenté a unas 60 o 50 personas de las cuales pagaron 8 con esas personas recuperé la inversión y pagué la tarjeta y he llegado donde mi esposa con el recibo pago y le digo amor aquí está tu recibo ya pagué la tarjeta ¿cómo así? vendió todo ese café le dije no yo no he vendido nada ese café está ahí ¿y cómo hizo? pásenme otra vez la tarjeta le enseñé pagué por ella en este momento mi esposa es Rango Oro de la compañía mi esposa Rango Oro sigue cuidando a Jacobo pero genera más ingresos que un profesional recién egresado estando en la casa cuidando a su hijo ¿qué mamá no anhelaría un ingreso estando en su casa al cuidado de sus hijos? ¿quién? todas las mamás ¿verdad? ahora como yo quería ser un papá presente empecé a trabajar este negocio una hora al día fue suficiente año y medio escúcheme muy bien en año y medio pagué 130 millones de pesos que debía ¿cómo? pues yo seguía viviendo de mi empleo pero cada pesito que me entraba de ganarse lo abonaba a las tarjetas a los bancos a todo eso que debía porque es que usted lo están invitando a su negocio usted no lo están invitando a botar 2 millones 800 ni a comprar 2 millones 800 en café las cuotas de la tarjeta pues las pagué en un solo mes pero ahí en adelante ese dinero me servía ¿qué le sirven 500 mil pesos adicionales? ¿un milloncito? y si igualas tus ingresos y ya no quieres trabajar más con tu jefe quieres echarlo ¿te gustaría echar a tu jefe? ahora son cosas que usted sueña y anhela y dice ay ojalá pueda echar a este señor pero hay algo importante y con esto quiero cerrar esto me pasó esta misma semana y quiero que ustedes también recapaciten sobre esto lo más seguro en la vida que es la muerte y en el empleo que te van a echar y en los negocios los impuestos ¿sí o no? esas tres cosas son vitales viniendo de Bogotá para acá no tuvimos un accidente pero yo nunca había visto la muerte tan cerca o sea de esas situaciones que tú dices Dios mío o sea me salvaste de esto estuve a esto de asientarme con la persona que venía pasó el susto nos quedamos los dos mirando también a ese ganexel y nos dijimos estas palabras así literal ¿qué hubiera pasado si aquí hubiera terminado este día? o sea a los dos nos dio como un dolor de estómago pues obviamente por el susto pero inmediatamente pensé mi esposa en este momento tiene un código que es heredable a mi hijo mi nieto mi nieto ¿tú has pensado que te puede pasar al salir de aquí? o que te eche de tu trabajo o si pasas algo en tu familia y a veces vamos por la vida yo no sé como si fuéramos Highlander ¿conocen a Highlander el inmortal? sin construir nada paralelo sin construir una segunda fuente de ingresos sin generar algo para el futuro muchachos y esta vía es tan corta que yo hoy estoy haciendo GanoExcel por ayudarle a muchas personas a que por fin viva sobrevivir en un empleo que me paguen y yo ya no tengo plata yo estaba harto de eso la palabra es un poquito más fuerte pero estaba cansado de eso ¿alguien está cansado de esa situación? 2 millones 800 a mi no me iban a detener construí este proyecto en año y medio pagué mis deudas en año y medio renuncié hoy soy una persona que puede decidir qué hacer con su vida equipos en otros países que ni conozco solo por llevar una taza de café saludable al mundo y ayudarle a personas a que vuelvan a soñar eso es lo que te estamos invitando ya para terminar quiero decirles que después de mi historia que es una persona común y corriente que tomó una decisión hizo este proyecto a manera a tiempo parcial y hoy tiene unos resultados después de 4 años lo que construí en 4 años no lo construí casi 20 años de estudio y trabajo ¿por qué? porque hay un equipo impresionante apalancándome para poder que todas las personas ganen eso es lo que te están invitando ahora lo único que debes de hacer es reunirte con la persona que te invitó y ser muy sincero tenemos dos opciones la primera que le digas mira me interesa el producto yo quiero tomar ese producto quiero saber eso cómo es para mi familia para mi esposa para mi hijo quiero tomarlo quiero arrancar ya como consumidor 232 mil pesos lo puedes hacer ahí por internet y ya eres socio consumidor de ganas o si no decirle eso que él dijo a mí me encantó yo no había pensado de esa manera yo voy a conseguirme ese dinero o lo tengo en la tarjeta y quiero pagar de una vez ¿cómo hago? pero ten algo muy claro míralo a los ojos a esa persona y dile si te va a ayudar quiero preguntarle a los empresarios ¿les ayudamos a los invitados a que crezcan en este negocio? ¡sí! la única manera de crecer si tú arrancas hoy vas a tener un equipo de trabajo ayudándote que tú también lo logres eso me pasó a mí y eso sigo haciéndolo así que espero Pereira que ustedes hayan entendido la visión de un proyecto para muchos años donde le vamos a llevar salud y bienestar a muchas personas firma el formulario arranca hoy mismo y quiero escuchar tu historia dentro de un año como tú lo lograste para que otras personas asistieran Dios los bendiga ¡Gracias!